Mermó la cantidad de jóvenes que desean incursionar a la Marina Mercante en México. Fulgencio García Ramírez, director general del FIDE y Comiso de Formación y Capacitación para la Marina Mercante, lo atribuyó a la falta de embarcaciones que obliga a los egresados de los planteles a buscar empleo en España, China, Jamaica, entre otros. El activo de las embarcaciones realmente ha disminuido mucho, hay mucha competencia a nivel internacional, sin embargo el comercio marítimo es lo más barato, estamos hablando que el ahorro por transporte marítimo es un 30% en relación con las vías carreteras, además de los riesgos que implica la fatiga, accidentes marítimos y la destrucción de carreteras. Son 1.200 jóvenes los que se preparan en escuelas náuticas del país. Gracias a su formación logran colocarse en embarcaciones internacionales, sin embargo algunos prefieren optar por otras áreas para no verse forzados a salir de México. La carrera del marino es una carrera de mucho éxito y eso hace que nuestros jóvenes busquen oportunidades en el extranjero, gracias a su capacidad y al manejo de inglés están habiendo fronteras, mientras Santos se sigue trabajando. Pero eso de una manera u otra ha impactado en el ánimo de los jóvenes, sin embargo tenemos un total ahorita alrededor de 1.200 jóvenes en las tres escuelas náuticas, es un número muy alto. La Marina Mercante realizará una reingeniería educativa para ajustar los programas y planes de estudios para ir acorde a las necesidades operativas y logísticas del país y por supuesto del mundo globalizado. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.